El motivo de esta presión es a raíz de la inconformidad que hay en contra de las malas funciones del señor inspector Alejandro Prieto y Ricardo Mendoza Chávez, ya que ellos, como inspectores, han estado orando y actuando de una manera muy repotente en contra de todos los compañeros abreviados a nuestra organización. En días pasados, específicamente el día de ayer, mi compañera Silvia fue, de una manera por demás, tratada muy mal de parte de este señor Alejandro Prieto, donde supuestamente están denunciando a mi compañera como una vendedora de artículos piratas, siendo que ella es una persona que tiene más de 20 años trabajando y elaborando tortillas de maíz. Ella en ningún momento ha vendido un artículo de estos, sino que vemos y desconocemos el porqué este señor está señalando de esta forma, de esta manera a nuestra compañera. Gracias.